Esta billetera física sin destapar, completamente nueva, para mis suscriptores va a ser sorteada. Un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de Grano en Grano y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les quiero presentar lo que vendría siendo una de las mejores billeteras de criptomonedas que pueden existir hasta el momento. Ya llevo bastante tiempo probándola y la verdad es que lo que son las billeteras físicas es lo mejor y más seguro que se pueden robar nuestra contraseña y aún así no podrán acceder a nuestra billetera física. Se pueden robar nuestra billetera física pero sin las contraseñas que solamente tú vas a tener no van a poder acceder a tus criptomonedas. Por muy bueno que sea un hacker en algún lugar del mundo no se va a poder robar tus criptomonedas de una wallet física porque la verdad las wallet físicas ofrecen una ventaja de seguridad. Además de esto lo más importante de esta billetera que te voy a presentar es que con ella misma puedes comprar criptomonedas desde una tarjeta de crédito. Vas a poder estar comprando las diferentes criptomonedas para almacenarlas directamente en tu wallet física y las puedes enviar, las puedes holdear, las puedes recibir. Mejor dicho te voy a enseñar en un momento lo bueno que es esta billetera y vamos a comenzar. Y bueno ahí en la descripción del video te voy a estar dejando los enlaces para que puedas ver exactamente lo que te estoy mostrando en este momento de la pantalla acerca de las billeteras Tresor que son billeteras físicas. Como estás viendo en este momento en la pantalla hay dos modelos diferentes que es el Tresor One y el Tresor Model T. Ambos son billeteras físicas, es decir es un dispositivo físico tipo memoria USB pero con muchísima más seguridad donde van a estar almacenadas tus criptomonedas. Como te estaba comentando hace un momento hackear estos dispositivos es 99.9% imposible que te roben tus criptomonedas de este tipo de dispositivos. Además tienen tanta seguridad como te estaba diciendo hace un momento si a ti alguien se te roba esa memoria, ese dispositivo, cualquiera de estos no importa cual. Si tú lo tienes con tus criptomonedas y alguien se lo roba se lo puede llevar hasta la China y tratar de todas las formas de robar las criptomonedas que va a ser imposible que él pueda acceder a esa billetera. A menos que tú junto con la billetera tuvieras ahí tus claves personales lo cual es demasiado confiado. A ver si vas a tener una cosa de estas apréndete tus claves personales con la cual accedes a ella y de esa forma va a ser imposible que te hackeen si se te roban el dispositivo. Y si por ejemplo se te daña, se te moja, se te destruye esta billetera, este Tresor y tus criptomonedas estaban ahí no te preocupes que no quedan atrapadas. Existen varios métodos que dentro de la misma empresa Tresor dentro de sus términos y condiciones te enseñan cómo puedes restablecer tus criptomonedas de un Tresor que se dañó. Hay varias opciones en las cuales puede ser simplemente adquirir un nuevo Tresor y en ese nuevo Tresor vas a importar toda esa información que tenías de esas criptomonedas antes de que se te dañara o que se te perdiera dicho dispositivo. Entonces aunque no tengas el dispositivo físico tienes siempre la posibilidad de recuperar esas criptomonedas. ¿Y cómo? Igual que en cualquier wallet que te da a ti tus llaves privadas. Obviamente una billetera física tú estás controlando todo el tiempo tus llaves privadas y entonces si tú las tienes y pierdes el dispositivo físico después con esas 12 palabras o esas 12 llaves privadas vas a poder recuperar la información de todas las criptomonedas que estaban dentro de esa billetera sin ningún problema. Y ahora les voy a mostrar también por qué es tan seguro para en este momento yo poder acceder a mi wallet y acceder a las criptomonedas que tengo guardadas. Debo dar clic aquí en una de estas dos wallets. En este caso para el ejemplo voy a utilizar el Model T que es el que tengo en la mano en este momento y como se dan cuenta el mismo sistema me está diciendo que debo conectar el dispositivo. Aquí en el videíto o en la imagen que están viendo en la pantalla aparece un seguro el cual las personas cuando compran por primera vez la billetera debemos romperlo. Si ese seguro está roto quiere decir que alguien ya utilizó antes la billetera entonces es insegura porque probablemente esa otra persona tenga las llaves privadas y sea necesario hacer una restauración del firmware de cero para que genere nuevas palabras. Muy bien como pueden ver ya por aquí tengo mi Tresor Model T lo voy a desconectar un segundo para mostrarles y esto es un dispositivo físico en el cual lo voy a conectar por este lado por aquí en un conector USB tipo C para poder acceder a mis criptomonedas. Como ven en la pantalla aquí alguna vez tuvo un sello de seguridad cuando vino nuevo el Tresor esto es como el sello de seguridad que tienen las botellas de licor con las cuales sabes que no está alterado. Si el sello está bien puestecito entonces nadie ha tenido acceso a tu Tresor nuevo pero si por alguna razón está roto quiere decir que alguien antes que tú por primera vez ya conectó el Tresor y pues sería necesario cambiar por completo las llaves privadas. Como ven aquí aparece el logo de mi canal y el nombre y eso es porque yo se lo configure el Tresor te permite hacer este tipo de cosas para desbloquearlo hay que tocar en la pantalla diferente al otro modelo que es más económico pero el otro modelo como no es táctil entonces tiene unos botones y hay que estar haciendo unos clics en la pantalla pero la verdad es igual de súper fácil de manejar. Entonces aquí esta contraseña cuando tú la metas el pad numérico que estás viendo en la pantalla siempre va a aparecer en desorden mira dice 146082 y si yo lo desconecto y quiero volver a intentar conectarlo para acceder al panel esperamos un par de segundos que se encienda toco y ahora te das cuenta de que el panel numérico apareció en un orden diferente eso siempre va a suceder para que no te puedan identificar tus contraseñas digamos porque siempre haces el mismo patrón de movimiento de los dedos. Aquí te van a obligar siempre a colocar tu misma contraseña pero en un orden diferente entonces yo voy a aprovechar en este momento para colocar la mía vamos a sacarla de la pantalla bueno en teoría no importaría si ustedes vieran la clave que estoy poniendo porque para que aunque tuvieran esa clave para poder entrar a mi billetera ustedes estarían obligados a tener este dispositivo físico no uno igualito no uno de los mismos no uno comprado en la tienda sino exactamente este que es el que tiene mis llaves privadas para que funcione la contraseña pues que acabo de meter. Igual no las voy a dar porque no quiero ahora cuando ya lo tenemos conectado que aparece así lo único que hay que hacer en la pantalla es darle continuar a mi wallet ustedes están viendo en tiempo real en este momento todo lo que sucede tanto en mi billetera física conectada a mi pc como lo que está sucediendo en la pantalla por acá nos va a preguntar que examinemos que los dispositivos aquí le doy que tengo un tresor le doy en la opción de conectar. Se dan cuenta carga en el dispositivo también carga en la pantalla todo esto va sucediendo en tiempo real siempre que lo estés realizando con tu billetera física vas a poder tener toda esta información y mira por ejemplo acá todos los movimientos tu saldo voy a mostrarte por acá el tipo de monedas que puedes tener en esta billetera que son bitcoin bitcoin cash bitcoin gold dash digibite dogecoin litecoin namecoin zeta cash ethereum ethereum classic name stellar cardano y esta tesos que la verdad no la conozco primera vez que la veo pero me encanta esta billetera precisamente primero mira todas las criptomonedas que puedo guardar de forma segura con prácticamente 99.9.9% de seguridad y el que llegue a hackear una cosa de estas mejor dicho puede estar trabajando en el área 51 o puede estar construyendo naves espaciales porque la seguridad de esto tiene varios niveles la que es la capa física lo que es la capa de software lo que es la capa de seguridad de la contraseña que solo tú te sabes bueno no no sé exactamente cómo se llaman ese tipo de capas de seguridad cuando son contraseñas que solamente va a ser vas a tener en tu mente o si te la escribes la vas a escribir en un lugar muy lejos donde nadie la pueda encontrar cerca de tu tresor y no sepan qué es y pues bueno las opciones en la pantalla como puedes ver son muy fáciles recibir enviar incluso tiene tanta seguridad que por aquí mira no aparece toda mi dirección de bitcoin y para evitar los problemas de algunas personas que les roban en el momento de copiar y pegar su dirección de bitcoin para hacer un pago recibir un pago hay algunos hackers que te cambian tu dirección de bitcoin en el momento que la estás pegando para que de esa forma que la dirección de ellos aquí con la seguridad del tresor si yo le doy en mostrar la dirección completa entonces mira va a aparecer la dirección en la pantalla del computador pero también va a aparecer en la pantalla de mi tresor déjame enfocar por aquí para que puedas ver correctamente que es la misma dirección en caso de que la dirección fuese diferente porque me han hackeado o algo así en simplemente lo desconectaría cancelaría etcétera si yo le doy aquí en confirmar es porque ya estoy seguro de que la dirección que viene el dispositivo es la misma que estoy viendo en la pantalla y por eso entonces hay total seguridad obviamente esa dirección que estás viendo es únicamente de envíos no o sea para recibir bitcoin si tú quieres utilizarla para algo solamente te va a servir para que me envíes bitcoin a mi cuenta que más les puedo comentar de la seguridad de este tresor supongamos que yo lo desconecto como en este momento se van a dar cuenta lo voy a colocar por aquí sobre el teclado le puedo dar aquí en la opción en el computador de recordar dispositivo entonces qué pasa yo puedo igual estar viendo mis transacciones puedo ver mi saldo puedo verlo absolutamente todo pero qué pasa si me voy del pc lo dejo encendido alguien viene y se sienta en mi computador y dice dios mío los bitcoin del canal de grano en grano me los voy a robar la billetera está abierta entonces le dan la opción enviar coloca aquí su dirección de bitcoin coloca aquí su la cantidad que desea enviarse a su billetera y qué pasa que cuando vaya a enviar le dice por favor conecte el dispositivo para poder enviar los fondos o sea que si alguien un hacker te accede a ti a la cuenta así sea desde tu computador o desde la china si no tiene este aparatico conectado no va a poder enviar las criptomonedas y ahora se supone se supone suponiendo que el 60 en mi pc y está haciendo esto y coge y voy a conectar el tresor y me le robo todas las criptomonedas ya tiene prácticamente acceso entonces llega y toca y a mierda y cuál es la clave esa clave yo no la tengo escrita en ningún lado esa clave está en mi cabeza únicamente y el día que yo me muera esas criptomonedas se van a morir conmigo porque nadie podría acceder a ellas entonces tengan muy en cuenta eso si desean tener un nivel de seguridad tan grande como este las billeteras tresor son las más recomendadas de verdad que me siento muy feliz con estas bueno voy a aprovechar para mostrarles por aquí lo que es el modelo one porque también lo tengo en la mano el que tenía hace un momento era el tresor modelo one este es el modelo one que el conector es algo diferente no es tipo c sino el micro usb así que vamos a conectarlo para que puedan ver cómo se ve encendida esta también me permite a ver si logro enfocar aquí en la pantalla exactamente me permite colocarle una imagen personalizada ahí están viendo que lo coloque el logo de mi canal de grano en grano y tiene dos botones con el cual vamos a hacer todas las configuraciones bueno usar esto igual es súper súper fácil todas las instrucciones cuando lo compras lo adquieres y lo estás usando es súper fácil de seguir y de cualquier forma si desean algún tipo de información adicional si quieren que les enseñe mejor dicho todo el funcionamiento yo puedo hacer tutoriales sobre esta billetera sin ningún problema y ahora otra cosa que me gusta muchísimo que amo de esta billetera es aquí esta opción buy tú directamente con tu tarjeta de crédito puedes comprar bitcoin mejor dicho cualquiera de las criptomonedas que acepta esta billetera la puedes estar comprando directamente en esta opción es súper fácil quiero comprar por ejemplo 100 dólares o 100 euros aquí va a colocar los exchanges en los cuales se puede hacer la compra le daría por ejemplo yo aquí en la opción de continuar él me va a llevar por la pasarela de pago realizo el pago todo dentro de la seguridad de la página de tresor y una vez terminado el proceso del pago me aparecen aquí la transacción en la criptomoneda de que se está recibiendo de que ya está en la cadena de bloques hasta el momento en el que finalmente aparece ya confirmada absolutamente toda la transacción y las criptomonedas dentro de mi billetera obviamente una vez teniendo tus criptomonedas aquí puedes hacer todas las cosas que se pueden hacer pueden hacer en cualquier billetera criptomonedas porque aparte de esto no es tan solo una billetera física sino que es una de las mejores que pueden existir y las más seguras puedes enviar puedes recibir puedes cambiar de una criptomoneda a otra vender comprar mira por ejemplo aquí en exchange vamos a revisar esta opción pero ya les recomiendo que cada uno de ustedes si lo desea realicen los cambios mire por aquí ustedes pueden revisar todas estas opciones y bueno pues nada ambas son súper recomendadas la verdad es que no te podría decir cuál es mejor porque el nivel de seguridad de ambas es prácticamente el mismo cuál es la diferencia esta tiene un panel táctil que la hace un poquito más amigable para utilizarla el conector USB tipo C que también es más seguro que el otro conector y es más durable entonces pues bueno ahí tú tomarás la decisión en pantalla te debo dónde puedes adquirir estas billeteras también otros productos que te estaré mostrando en otros vídeos como el Crypto Steel que es una herramienta súper buena de seguridad para guardar tus 12 llaves privadas sin que nadie vaya a poder tener acceso a ellas ni robártelas en absoluto bueno por aquí también hay ciertos combos los cables mejor dicho si deseas adquirir cualquiera de estos productos me puedes preguntar en la caja de comentarios para poder darte la mayor información posible y además gracias por haberte quedado hasta este punto de este video yo sé que muchísimas personas desearían tener este tipo de billetera pero no tienen en el momento lo que cuestan los 48 euros o los 150 euros para comprarse cualquiera de estos dos modelos así que les tengo a ustedes una sorpresa todos mis suscriptores están en este momento participando y por favor lo que tienen que hacer es primero suscribirse al canal darle like a este video y colocar un comentario diciendo yo también quiero un tresor porque quiero seguridad o me colocas a cualquier comentario diciéndome por qué quieres un tresor y para todos esos suscriptores que me dejen ese mensaje van a estar participando en el sorteo de esta preciosura que están viendo en este momento en la pantalla les voy a mostrar a ver si logro enfocar bien es un tresor modelote el que vale 150 euros está completamente nuevo en su caja sellado no se ha abierto nunca por dentro obviamente su sello de seguridad también va a estar completico y etcétera pero bueno esta billetera física sin destapar completamente nueva para mis suscriptores va a ser sorteada en cuanto logremos la meta de 30 mil suscriptores en este canal cuando seamos 30 mil suscriptores en este canal voy a venir a este video y entre todos los comentarios voy a sortear este tresor modelo ti que es el que estás viendo en la pantalla en este momento es un tresor con la pantalla táctil nivel de seguridad altísimo está sin estrenar no se ha abierto nunca de su caja por eso lo tengo ahí para poderlo sortear entre ustedes que son tan buenos suscriptores mis amigos y mis amigas así que a suscribirse a darle like a comentar por qué quieres una billetera por qué quieres una billetera como esta y la vas a poder estar ganando no importa de qué país seas no importa de qué nacionalidad al ganador yo me voy a comunicar para que me dé todos sus datos y voy a pagar lo que sea que tenga que pagar del envío para que le llegue esta preciosura a su casa así que no te tardes en hacer los comentarios no te tardes en suscribirte y sobre todo comparte este video con todos tus amigos porque mientras más personas se suscriban mientras más rápido lleguemos a la meta de los 30 mil suscriptores pues más rápido voy a poder dar este sorteo aparte si nos va muy bien en este video muy probablemente pueda sortear más billeteras no solo el modelo T sino que también pueda conseguir un par de tresor one para sortear o el cripto steel o mejor dicho acá hay muchas cosas que les puedo enviar de regalo para todos mis suscriptores por ser tan fieles y siempre estar comentando y ayudándome con su like esto sería todo por este video si quieres más información pregúntame en los comentarios recuerda que en la descripción del video y en el primer comentario encuentras todos los enlaces que sean necesarios si necesitas comunicarte conmigo si necesitas registrarte mejor dicho todo lo que necesites descripción del video y primer comentario fijado nos estamos viendo en un próximo video no se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena el buche la gallina que tengas un excelente día mis amigos y amigas del canal y hasta luego y